hola buenos días vamos a comenzar esta clase haciendo un punto de vainica que se utiliza para diferentes tipos de prenda concretamente pues nosotros lo vamos a hacer para un chal se puede hacer un fular un chaleco etcétera lo primero que hacemos es devanar la madeja y hacerle un ovillo para que no se te enrede a continuación echamos los puntos lo vamos a trabajar con unas agujas del número 12 y la cantidad de puntos por lógica es depende del ancho que le quieras tú hacer en este caso como vamos a hacer una muestra pues vamos a echar unos 10 o 12 puntos para que veáis un poquito el efecto una vez echado los puntos cogemos la otra aguja hacemos una vuelta del derecho para que se asegure el punto la primera vuelta cuesta un poquito porque está ahí muy prieto luego ya veréis como se desliza fenomenal